El total de la población ocupada en empleos formales privados 625.924 son jóvenes entre 18 a 30 años y esto representa un 38.12% de la población total ocupada un crecimiento del 40% con relación al 2020 cuando este indicador se colocaba en 447.913. Igualmente podemos decir que la tasa de desocupación abierta de los jóvenes en 2022 se colocó en 8.7% siéndolo a más baja de los últimos 7 años. Dominicanas y dominicanos, como pueden ver estos datos nos dicen que ya nuestros jóvenes no tenemos que seguirles hablando de futuro sino de presente, de más oportunidades y de más trabajo. Hoy podemos anunciar con orgullo que tenemos la mayor cantidad de jóvenes con un empleo formal en la historia de la República Dominicana. Ahora bien, no es solo tener más empleo que tenemos que seguirle a la historia de la República Dominicana. Así que, ¿sí?